Hola, ches! Hoy preparé para ti nueva clase de idioma polaco para los principiantes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola, hoy vas a aprender los lugares en la ciudad y también cómo describirlo un poco, que eso es y también que algo se encuentra a la derecha, a la izquierda o enfrente de vos. Vamos a empezar, como siempre, por la pronunciación, porque bueno, eso es lo más importante, pero también vamos a empezar por las palabras que son muy, muy, muy similares con idioma español. Así que mira mi primera pregunta. Sotoyest, sotoyest. Exacto, aquí tenemos la palabra sotoyest. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sotoyest. Y para responder a esta pregunta, obviamente tenemos que tomar nuestro sujeto de la frase con verbo, to, jest, y decir lo que se encuentra después, entonces nuestro nombre en nominativo, to, jest. Ahora piensa en español, pero respóndame en polaco, va a saber que es muy similar. Sotoyest. Me respondes. Me respondes. To jest muzeum. To jest muzeum. To jest muzeum. Perfecto. Co to jest? Co to jest? To jest restauracja. To jest restauracja. Co to jest? To jest. To jest biblioteka. To jest biblioteka. Co to jest? To jest universitet. To jest universitet. A co to jest? Co to jest? To jest park. To jest park. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otros lugares. Pero también vamos a ver que puede cambiar un poco la pregunta. Yo puedo preguntar, gdzie jest? Eso te acuerdas muy bien, porque ya conociste. To jest. Eso es, no cierto. Es. Jest. Y gdzie? Te acuerdas? Más, en la primera clase te estuve preguntando, gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Gdzie pracujesz? Entonces, donde? Gdzie? Gdzie jest? Szpital. Y igual, para preguntar sobre algún lugar, donde se encuentra, también después lo vamos a poner en nombre nominativo. Ok, pero para continuar, primero vamos a conocer todos estos lugares. Vamos a empezar por szpital. Szpital. Repite conmigo. Szpital. Te acuerdas? Diptongo sz, sz, szpital. Muy bien. Esto? Kino. Kino. Te gusta este clase? Pienso que para vos también sería muy bueno el libro Aprende Polaco en un mes que escribí y que está disponible en Amazon. Justamente allá desarrollamos más este tema que ahora estás estudiando. Kaviarnia. 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 Szkoła. 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 Apteka. 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 Y la última palabra to sklep. Sklep. O si es muy grande y puedes comprar todo, vamos a usar también algo que se usa mucho, que ya conociste. El centro de la ciudad es centrum. 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 Entonces también podemos tener centro comercial. Entonces, centrum handlove. Centrum handlove. Bueno, vamos a repetir todos los edificios que conocimos en la ciudad. ¿Vale? Co to es? To es... Muy bien. Te escucho muy bien. To es muzeum. Ahora te pregunto. Co to es? To es restauracja. Co to es? To jest biblioteca. Co to jest? To jest park. Co to jest? To jest uniwersytet. Muy bien. Co to jest? To jest szpital. Co to jest? To jest sklep. To jest centrum handlowe. Co to jest? To jest kino. Co to jest? To jest kaviarnia. Co to jest? To jest szkoła. Co to jest? To jest apteca. Muy, muy bien. Y para responder a la pregunta ¿gdzie jest? Tenemos que conocer nuevas palabras. Veo que estás aprendiendo con este video en YouTube. ¿Sabes qué? Me parece que sería muy bueno si en este momento pones like o te suscribes al canal. ¿Por qué? Porque eso ayuda que hay más clases gratuitas aquí.